saludos a los rodríguez día al auto muchísimas gracias por estar de vuelta en mi canal esto que tengo aquí es el subaru empresa del hijo mío lo vamos a estar cambiando la correa hoy porque la correa está haciendo ruidita pero voy a enseñar lo fácil que vamos a cambiar esto no vamos a hacer en vivo aquí en directo no vamos a no vamos a a cortar el vídeo ni siquiera lo único que vas a necesitar para esto es un cubito 10 y una llave 14 como ésta y un cubo 10 yo voy a usar esta herramienta también que esta herramienta le facilita un poco más la vida a uno pero no es necesario si tú no la tienes puede usar la llave 14 lo voy a mostrar ahora porque así que nada vamos a tener más lo primero vamos a hacer lo siguiente vamos a sacar esta tapita aquí para cesar más fácil la correa y aquí lo que tiene un chuponcito lo subimos y sacamos con el tornillo para atrás para que no se nos pierda y ahí tenemos ya acceso a la correa así de fácil es ahora lo próximo que usted podría hacer el punto de este lado es una llave 14 meterla acá para sacarla y con esta llave 14 empujamos en él el alumbre de aquí para que vean bien el tensor la llave 14 puede ver y ahí se empuente sobre la cadena se afloja ok yo tengo esta herramienta y con esta herramienta es más fácil hacerlo esta herramienta especialmente para eso porque porque hay mucha mucha este correa que son diferentes entonces esto escoge ángulo el ángulo que te quieran en este caso no se necesita pero lo voy a la voy a usar para más facilidad con esta herramienta lo mismo de 14 lo pongo acá y con la vuelta y mire al ser hacer al ser más larga es más fácil tengo que hago menos fuerza primero tengo que hacer así y a mí le sacamos la correa así así de fácil ahora mire cómo va la correa para que no se le olvide va allá en la pompa de agua de la pompa de agua sube al compresor de compresor baja por este pooling y se mete en el alternador luego pasa por este pooling que está acá que algunos algunos carros traen que traen este motor tienen power steering por este carro como el power steering eléctrico no tiene power steering pero le pusieron este pooling para usar la misma correa y de ahí baja el tensor ok y del tensor al main puli oa la volante a la volante así que vamos a sacarla y ya podemos soltar esto así de fácil a sacar vamos a poner la nueva aquí tenemos la nueva lo que voy a hacer es que la voy a meter primero en la volante en la grande el pooling principal y abajo pero por acá y por aquí va por acá pero aquí la herramienta que tengo ahí puesta la puedo quitar para hacerlo más fácil pero no es necesario que entonces de abajo el pooling grande la voy a subir por acá por este pooling acá damos la vuelta por acá y aquí vamos a bajar abajo a la pompa de agua de la pompa de agua subimos al compresor y ahora lo que tenemos que hacer es ponerla primeramente tenemos que asegurarnos que esté todo metido donde va que para poder para que no no de la correa porque la correa nueva siempre es un poquito más hacer un placer nueva te va a dar un poquito más de trabajo ponerla no se tiene que asegurarte que la tenga bien donde va entonces tenemos que ir a subimos acá bajamos y si tiene que hacer una fuerza se le hace para que entre como le digo como nueva a veces hay que hacer en su bolsita lo que entro una vez entre dentro ella podemos soltarla ahora cuando prendamos el carro una vez no aseguramos que toda la correa está completamente dentro en todas las maneras podemos prender el carro para que ahí la la ahí la la correa se ponga y caiga donde va a caer porque estaba un poquito afuera la puse en la misma orilla porque la correa salió un poquito un poquito ajustada para ponerla como vieron pero inmediatamente el carro lo prendemos esa correa toda banda lo que tiene que asegurarse que aquí en esto público esté metido en la correa donde va a lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a encender para qué si le falta alinearse porque se alinee para no ya pueden ver cómo quedó la correa nueva instalada ya no me ha subido ya ustedes saben lo que vamos a poner esta tapita ahora ya para terminar un suponcito ahí lo ponemos aquí y el tornillo lo dejamos aquí para que no nos perdiera con el tornillo apretamos y ya acabamos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó no olvides darle like no olvides suscribirse al canal si no se ha suscrito y compartir el vídeo darwin rodríguez día la auto